Música ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡A la guía! ¡Eh! ¡Dulo! ¡Ade, ala, 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 ala! ¡Van a cabezas! ¡En arriba! ¡Vamos por los pies! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bruno! ¡Vale, ponle! ¡Sí, sí, sí! ¡Con la chito y arriba! ¡Con la chito y arriba! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es un esporte de contacto viejo Listo, ¿cuál es? ¡Ahí está! ¡Muchasologique! ¡Muchas gracias! ¡Listo! ¡Jol! ¡Acá afuera! ¡Pues lateral! ¡Sosotros! ¡Adelante! ¡No, no! No, pecho, una vergüenza. No, es una falta de respeto. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! Dale, dale, dale Dale, dale Dale, tanda, dale Dale, dale ¡Ey! ¡Vamos con la bala! ¡Ey! ¡Vamos con la bala! ¡Jabe, tranquilo, Pablo! ¡Dale, dale! ¡Jugá el fútbol! ¡Jugá el fútbol! ¡Ey! ¡Ey! ¡Porre! ¡Gira, gira, gira! ¡Core! ¡Core! ¡Gira, corre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vaya! ¡Corte! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Me decime que la agarren de adelante, vos agarrense. 면 Aкрale la guerra, vamos Vamos ¡Esto pasa pasa! Vámonos ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Lucky! ¡Lucky! ¡La próxima verga! ¡Buena, la próxima! ¡Buena, Quino! ¡Buena! 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 ¡Me dice el off! ¡Me dice el off! ¿Ya cambió, señor? 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 ¿Ya cambió? ¿Ya cambió, señor? 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 ¿Qué? ¿Ya cambió, señor? 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 ¿Qué? 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 Cambio, cambio. 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 ¡Gracias! 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 Juego, vamos a álvaro. ¡Salao! ¡Ay! Medio arriba, vení arriba, juega! ¡Ew! ¡Salao! ¡Selotudo, Ew! ¡Selotudo, hua! ¡Mira, papá! ¡Gracias! 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 ¡Siega! ¡Ren하고 downtown! No, chupa el falta. Quedate, quedate, demasiado. Uno, dos. Quédate, ¿eh? Otra pista. ¡Vamos! 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 ¡Tiene amarilla! ¡Tiene amarilla! ¡Tiene amarilla! ¡Tilde amarilla! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Ya, 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 ya! Ed Voz, Ed Voz, no estás en cancho. . ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, esta fue! ¡Mato! ¡Mato! ¡Gracias!